Te conozco colirrubia, aunque estés bajo la lluvia, te conozco colirrubia, aunque estés bajo la lluvia, oye, ahí llegamos. Por fin me aprendí una. Oye, mira, colirrubia, ¿y sabes por qué? Se nota, mira, tú ves esta rayita amarillita que tú ves ahí, el rabito amarillito, ahí está la colirrubia. Y es familia de este que está aquí, que este es un palco, un chillo, lo que le llaman chillo, pero es una clase, ¿verdad? Chillito más rojito. Más rojito, exacto la cuestión. Y obviamente cuando le escamas también cambia un poquito de color. Y ese primer tip que les quiero dar, que lo compramos por ahí, pero todavía le tiene como que escamita. Y tú vienes, ven, mira, míralas ahí. Y tú vienes como quiere y lo chequeas, porque a veces lo venden así. Mira, hay muchas personas, tú ves esto, levántale la espina de arriba. Tienes que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que se entierran la espina en los dedos. Y hay muchas personas que son alérgicas a esta... Eso me pasó a mí la semana pasada precisamente. Me hecha el dedo, mire mi hermano, que después para ponerte un botón en el mahón es difícil. Mira, un cuchillito como este pequeñito, venimos acá, ¿verdad? Y le aseguramos de que no tenga ni una sola... Mira, ves, salió otra. Mira, mira, hay más, míralas ahí. Mira, ni una sola escama. Eso es por todos lados, ¿verdad? Al lado contrario, de aquí hacia allá, ¿verdad? Desde el rabo hasta la cabeza del pescado, vamos quitándole todo. Pasamos un paño, no queremos que se nos quede. Obviamente también tiene que estar seco el filete. Y aquí venimos a los tipos de cuchillo. Oye, este, como pueden ver, el ojito del pescado, se ve que es un pescado... Fresco. Fresco, ¿verdad? Porque está brillosito, está... Exacto, brillosito, no sepa su color, no está como que aplastadito como ha pasado. Entonces, los tipos de cuchillo... Y el olor, sobre todo el olor, tiene que ser un olor que no apeste como a amonia, ¿no? Mira esto. Te he hecho un duro de pescado. Un duro de pescado. Mira esto, mira, mira. Ok. Un cuchillo flexible, ¿no? Estos que están acá, estos tres, Raymundi, ponchamelo aquí. Estos tres que están aquí son los boning knife. Uno es de esta forma, otro, ¿verdad? Un poco más pequeño, otro un poquito más largo. Este es el chef knife, que es el que usamos para cortar vegetales, ¿ves? Porque podemos manejarlo. Pero en el caso de filetear, necesitamos algo que se meta por adentro, que sea más fino. ¿Ok? Entonces, venimos acá. Lo primero, detrás de la aleta, aquí mismo, ¿verdad? Está la parte de la cabeza, que esta parte no es comestible, sí se usa para caldo. Para los calditos. Venimos, mira. Le hacemos un corte de esta forma aquí. Así mal dice un pollito al otro. Caldito cero. Caldito cero. Y todavía tiene escamita, así que vamos retirando. Entonces, volvemos acá. Volvemos con la misma aleta y hacemos este corte diagonal. ¿Sí? Ok, sí. Y rompemos acá. Hay unos cuchillos también que te venden que son para filetear nada más. Otra cosa que hace la gente que hoy mismo habló de esto es que lo cortan con una tijera. Y ya se lo evita. En este caso, lo que vamos a empezar es desde aquí. Mira, ¿ves? En las escamitas. Digo, tiene que estar bien pendiente. Y este que es fresquecito más todavía. Sí, porque es tan malo que esto comerte un pescado así que te sale una escama y una foto familiar y te come una escama en un diente. O sea, es que eso se ve mal. Otra cosa, mira, bien amoladito el cuchillo. Vamos, mira, sí. Ay, Dios mío. Bien amoladito el cuchillo y vamos hasta acá. Y en la parte del rabo lo que hacemos es que... El rabito tostadito. El sabe muy rico. Frito, frito. Y aquí venimos, el cuchillo va a estar bien amoladito como nos mencioné. Y venimos y seguimos cortando hacia acá. ¿Ves? Retirando prácticamente todo. Exacto. Ahí lo vas a empezar a levantar por el espinazo. Que limpiamos siempre. Chep, tenemos como que hay que irnos ya. ¿Vamos a ver si por lo menos fileteamos un lado? Sí. Claro, un ladito. Es que hay mucha información sobre el pescado, pero es entretenido. Ahí, mira, ahí vamos. Vamos acá, vamos bajando, pegadito al espinazo. Mira, bien pegadito al espinazo. Hasta que se lo lleva hasta el otro lado. Y hasta el mismo va solito, mira. Sí. ¿Ves? Y vamos aquí. Y el mismo va a ir solito. Y ahí tiene un filete. Y ahí tiene el filete. Pero antes de irnos, bien rapidito, vamos a hacer algo rápido. Ya que yo tengo esto listo aquí. Mira, mira cómo sale el filete. Sí, ahí está. Lo que resta es retirar esta parte de aquí, que la podemos retirar de esta forma, ¿ven? Entonces, pero una parte bien interesante es que yo tengo aquí, mira, de la misma nevera, un poco de aceite, un poco de aceite. De la misma nevera tengo aquí pimiento, tengo cebolla. Esto mismo, que tú lo botas, tiene sabor. Pues vamos a agarrar a la sofreírlo. Añadimos acá un poquito de orégano, pimienta, hojas de laurel. Ya voy a darme, ya voy. Chavis, tenemos de todo. Le añadimos agua hirviendo y este mismo espinazo y hacemos un caldo. No lo bote, ¿ok? Pero dale, venimos. Venimos con eso. Sí, venimos con eso. Vamos a darme. Vamos allá. ¿Verdad? Pero es que, por culpa no. Míralo ahí, qué brutal. Son niños de vieja que de verdad que felicito a ese director. Tremendo trabajo, brother. De verdad que sí. Mira esto. ¿Te recuerdas que ahorita estábamos haciendo esto? El caldito, bien chévere, que agarramos lo que fileteamos, que Jermito va para mi Facebook. Miren qué bonito. Con esto se saca mucho sabor y todavía guarda un poquito de carnecita ahí cuando lo cuela, que es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Bombito me ayuda? ¡Raymondi! Dale. Aguántame el coladorcito ahí. Entonces, pongo esos plátanos ahí porque una vez con este caldo ya hecho, miren qué delicia, qué color. Podemos hacer qué. El poquito pescado que tenemos, que nos queda todavía en el espinazo, lo podemos agarrar, ¿verdad? Y desmenuzar. Agarramos este. Vamos a calentar y agarramos este plátano, mi gente. Y hacemos unas arañitas o una sopita. Empezamos a rayarlo encima del caldo hirviendo. Hacemos una sopa de plátano increíble. Gracias a Plaza Loíza. Vaya a mi Facebook. Chef Edgar Donel, ya invito a tener unas clases de cocina el 1 de junio, 5220540. 5220540, dímelo, Dan Mar.